Hola a todos. Este vídeo está dedicado a aquellos que, como tú, se enfrentan a la estenosis aórtica severa, una condición que afecta la válvula aórtica del corazón. Entiendo que este diagnóstico puede generar muchas preguntas e incertidumbre. Por eso, quiero brindarte información clara y práctica para que, junto a tu equipo médico, puedas tomar la mejor decisión sobre tu tratamiento. En una válvula aórtica sana, la sangre fluye libremente desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Sin embargo, en la estenosis aórtica, esta válvula se endurece y se estrecha, dificultando el paso de la sangre. Este esfuerzo adicional puede provocar síntomas como mareos, fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho e incluso hinchazón en las piernas. Si no se trata, la estenosis aórtica puede empeorar con el tiempo y poner en riesgo tu vida. Afortunadamente, existen dos procedimientos principales para tratar la estenosis aórtica severa. TAVI, implante de válvula aórtica transcatéter, y el reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Ambas técnicas buscan reemplazar la válvula aórtica dañada por una nueva, mejorando así el flujo sanguíneo y aliviando los síntomas. El TAVI es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de un pequeño tubo llamado catéter, generalmente insertado en la pierna. A través de este se introduce la nueva válvula hasta el corazón, donde se implanta sin necesidad de abrir el pecho. Esta intervención suele requerir una estancia hospitalaria de uno a dos días y un tiempo de recuperación de una a dos semanas. Por otro lado, el reemplazo quirúrgico es una cirugía a corazón abierto que implica una incisión en el esternón para acceder al corazón y reemplazar la válvula directamente. Si bien es un procedimiento más invasivo, el reemplazo quirúrgico ofrece la posibilidad de reparar otros problemas cardíacos al mismo tiempo, como arterias obstruidas o problemas en otras válvulas. En este caso, la estancia hospitalaria promedio es de una semana y la recuperación puede tomar entre seis y ocho semanas. Ambas opciones, TAVI y reemplazo quirúrgico, tienen sus propias ventajas y riesgos. Beneficios. Tanto la TAVI como el reemplazo quirúrgico ayudan a vivir más tiempo y a sentirse mejor. Además, ciertos estudios muestran que, cinco años después del procedimiento, los pacientes de ambas opciones tienen la misma probabilidad de estar vivos, con una calidad de vida similar y la misma posibilidad de sufrir problemas graves como accidentes cerebrovasculares. TAVI ofrece una recuperación más rápida y un procedimiento menos invasivo. Reemplazo quirúrgico cuenta con más de 50 años de experiencia y permite abordar otros problemas cardíacos al mismo tiempo. Riesgos. Es importante recordar que ningún procedimiento está exento de riesgos. TAVI. Alrededor del 1% de los pacientes sufren un derrame cerebral al año. El 3% presenta sangrado mayor. El 8% necesita un marcapasos dentro de los 30 días siguientes a la intervención y el 7% desarrolla fibrilación auricular en dos años. Reemplazo quirúrgico. Las cifras de riesgo son ligeramente diferentes. 1% de derrame cerebral al año, 9% de sangrado mayor, 6% de necesidad de marcapasos y 41% de desarrollo de fibrilación auricular en dos años. Recuerda que estas cifras son promedios y las personas con otros problemas de salud pueden tener riesgos más altos. Por ello, la elección entre TAVI y reemplazo quirúrgico es una decisión personal que debes tomar junto a tu médico. Es fundamental que compartas tus inquietudes, tus objetivos de tratamiento y cualquier otra información relevante para que puedan evaluar cuál es la mejor opción para tu caso particular. Para ayudarte en este proceso, te recomiendo que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué esperas lograr con el tratamiento? ¿Qué te preocupa de cada opción? ¿Qué preguntas tienes para tu equipo médico y para tus seres queridos? Recuerda que este vídeo es solo una guía informativa. Para obtener información médica precisa y personalizada, consulta a tu médico. Busca el apoyo de tu familia y amigos durante este proceso. Seguro que así podrás tomar la mejor decisión para tu salud. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.